¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy de hermanos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon de Resident Evil Español! ¡No os lo recordemos habíamos estado en el laboratorio oscuro este! Y no estaba la esmeralda, no estaba la esmeralda Quien sí estaba era V, que ha regresado V, maldita sea Y fijaros como nos quedó el equipo bastante tocado Pero bueno, no ha estado mal, vamos a curarnos que no se me olviden Y entonces en esta isla no está la esmeralda Tendremos que ir por la cueva aquella que vimos Y regresar a otro sitio Bueno, la verdad que dijeron que la esmeralda estaba en la región de Core Pero no especificaron que fuera la isla esta Así que puede que esté en otra de las islas Vamos a seguir buscando, ya está A ver, por aquí, perfecto O escondite oscuro Hola, ¿qué tal? ¿Dices algo más? No, 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 no Vale, sí, no contrapistas No nos han dicho nada, ni dónde están, ni nada, es que es una pasada Madre mía, a ver, bueno, venga, vámonos Uy, esto sigue aquí Cuidado, cuidado que esto sigue aquí, ¿vale? Y por aquí no hay nadie, por aquí tampoco Genial que nos salga Vale, aquí estaba la cueva, ahí está Vale, entramos y esto sale en aguas tridentes Entradas secretas de la ruta, gente Vale, vale, estos son todos Así que lo que vamos a hacer es cambiar Cambiamos, te ponemos aquí de principio Y de segundo vamos a poner a Smith Por si acaso, que tipo aguanta bien A ver, cuéntame cosas Hazme compañía hasta que reciba un golpe Hasta que reciba un golpe, ha dicho ¿Vale? Wow, 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 nivel 85 Qué barbaridad Cuidado que están en niveles 85, ¿eh? Vale, 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 vale Bueno, le he bajado el ataque Eso es interesante Chispa para ti Y creo que no me lo cargo de un golpe Vale, vendaval que ataco a los dos A ver Vale Vale Buen vendaval, ahí está Y sabroscan polio le íbamos a hacer menos daño Se confunde Eso me viene genial A ver si se golpea Vale, chispa Creo que Politoff no aguanta Ahí está Politoff debilitado Y a ver, Empolion Te golpeas ¿Te quieres golpear, Empolion? Empolion, golpeate Golpeate, golpeate, Empolion, golpeate No, te metes hidrobomba Vale, solamente a Smith Menos mal Menos mal que el hidrobomba me lo ha hecho a Smith Fijaros, con todo y con eso Qué daño le ha hecho a Smith Qué barbaridad Imposible el daño que me ha hecho Vale, vamos a ver Chispa para ti Y vendaval, ahora no Pero le metimos un Pulso, dragón Cabeza, hierro No sé qué hacerlo Pulso, dragón Venga Pulso, dragón A ver Cuánto le tiro con el pulso, dragón Uf, qué poco Qué poco Chispa A ver Metemos chispa Vale, ya está Empolion fuera Genial Vale, Empolion fuera Bien Vale, vale, vale Vale, vale Eso ardió Algún tiempo A ver Cuéntame Dónde estamos Oh, espera Tengo un bocado Sí Será que alguien ha picado Me imagino A ver, vamos a ver Vamos a hacer surf Vamos a ver qué hay por aquí ¿Qué es lo que hay por aquí? Vale, esto es grandísimo Madre mía Qué de gente ¿Por dónde hay que ir? Vale, vamos a ver Por dónde Creo que había aquí otro Vale, primer Pokémon Aunque no sale aquí en la ruta esta Así es que vamos a ver Hola Cogidme Pokémon en el mar A ver, cuéntame cosas Solo tiene uno Kindra Chispa No me gusta Kindra Tiene un fado A ver Vamos Tires, golpea fuerte Por favor Golpea fuerte Se paraliza Lo que puede decir Que a lo mejor El fado no funciona Vamos con otro chispa Vamos Vamos Paralízate 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 No fastidies Consigue hacerme un fado Vale, aguantamos bien Vamos con otro chispa Y ya está Kindra debilitado Vale, necesito un sitio Donde se pueda curar Porque si no vamos a estar En peligro aquí Vale, vale, vale A ver, cuéntame ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo importante ¿Dónde atrapaste a tu Pokémon? A ver, ¿dónde me dices estoy? ¿Esto qué es? Aguas tridentes Vale, aquí no me he atrapado Así que puedo atrapar Madre mía Sé que hay muchísima gente aquí Y no sé ni dónde voy Ah, siente el sol Y el viento No sé ni siquiera Dónde tenemos que ir A ver Vale, tiene tres Tienes un Guardortel Vale, chispa Acabamos con él Efecto que haga protección Claro está Vamos un poco más rápido Chispa Vale, perfecto Siguiente Warrain No cambio Seguimos con chispa Uy, aguantado Cuidado Chispa Vale Otro más Número 88 Y Flannano Chispa Ya saco el pájaro osado Están dando Vale, ya está Cuéntame cosas Me estoy quemando con el sol Hasta quedar Corregiente Vale, es que no sé dónde voy Segundo Pokémon que aparece Tenta con él Aquí hay otro tío Tercero Y el que puedo atrapar Sarpidu Vale, onda crono Vale, ahí está Le meto un Cabeza Hierro Que no creo que me lo cargue Digo que no creo que me lo cargue Cuidado Vale, ve, ve, ve Está con agilidad No me gusta Está con agilidad Y no me gusta Vale, voy a intentar atraparlo Y ahí está A ver Venga Ultra Ball A ver Lanzamos la Ultra Ball Uno Dos Tres Tres Vale, vale, vale Atrapado Perfecto Perfecto Atrapado A ver Vale Y va Mote, mote, mote Sí Grounds Me toca Grounds Vale Ahí está Bien Vamos Vamos Y Con ese Vale Vale Ya veremos Cuando lleguemos a un PC A ver Donde Donde Dice Está esto Y Que no sé Donde vamos Vale Aquí hay algo A ver Esto que es Ciudad Milenaria Un centro Pokémon Hay gimnasio Que no puedo entrar Vale Lo que yo busco Es para curarme Vale Aquí está Vale Vamos a curarnos Si he inspeccionado Todo lo de arriba Peñal Vámonos Ahora ya sin miedo Puedo inspeccionar Todo lo que hay arriba Sabiendo que hay aquí Para curarse A ver Vale Bien 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 Vamos a ver Todo lo que hay por aquí No hay nada Contigo he luchado No, no había luchado En este momento Estoy en una reunión Tiretron Vale Tire dos Poliwrath T Chispa Vamos Perfecto Swampert Cambiamos Sebastiana Vamos con Sebastiana Vale Ahí está Le metemos el hoja mágica Están subidos de nivel Lo veo que están al 86 Vamos Sigue Ahí está Swampert No aguanta Sebastiana Qué genial Qué genial Qué genial Vale Sebastiana Nivel 87 Ya va bien Madre mía Cómo vamos Vale Este lo han bienvenido A ver Cuéntame cosas Estoy exhausto Pero todavía me quedan La carrera de bicicletas Y el maratón Vale Por ahí nada Por aquí nada Por aquí nada Vale Da igual ya los que salgan Espérate No me fastidies Que no me deja huir Vale Por ahí nada Con esto se ha luchado ¿Verdad? Sí Por este he luchado Con este también Por ahí es por donde he salido Me he ido directo abajo Y resulta que era abajo No fastidies Que guay Pero déjame salir A ver Por ahí nada Por aquí nada Y hay otro Hostia Voy a tener que quitarlo No se puede escapar Vale No se puede escapar Vale Vamos con chispa No sé qué me ha hecho Pero no puedo escapar Así es que vamos a atacarle Y ya está Va Ah Es que me ha hecho lo otro Vale Vale No lo había leído He ido rápido Y no lo había leído Cuatro pocos es Oye No asustes al pez Vaporeon Chispa Le tengo chispa de nuevo Ya está Samurot No cambio Chispa No asustes al pez Tampoco Nivel 89 Madre mía Como he estado subiendo De niveles a ti Desde aquí en el agua Uff Qué pasada No he cogido nada ¿Podría este lugar Ser realmente Una piscina gigante O algo así? Vale Pues no lo sé Pero Abajo tengo que ir A donde sea Así que vamos a ir Por aquí ahora Vale Es que no me deja huir Vale Esta vez sí Esta vez he conseguido escapar A ver Yo voy a poner repelentes Qué narices A ver ¿Dónde están los repelentes? Súper repelentes Venga Nos lo ponemos Y ya está Que no quiero que me salga Un Pokémon Además que me está costando huir Dios Esto es una barbaridad Vale No puedo salir por ahí Y por aquí tampoco puedo salir Y voy buscando Ahí he habido dos pescadores Que es donde fui yo La otra vez Vale Por ahí lo puedo pasar A ver Hola ¿Quieres saber Si los peces Se están mordiendo? No sé si puedo entrar En las aguas esas O tengo que ir Directamente abajo Dios Espérate ¿Qué pasada? ¿Quién me da más miedo de estos? ¿Quién me da más miedo de estos? No Otro ataque No Chispa Me voy a cargar a Cravo Ahí está Y Vendaval Vale Es que suena esta nivel 82 Por eso he atacado primero a Cravo Digo por si acaso Vale Aquí está Que tiene ese Vendaval Pájaro osado Vale Aguanta este Aquí lo aguantamos bien Y metemos chispa Y Craudon debilitado Vale Craudon debilitado Genial A ver ¿Qué más? A ver ¿Quién más nos habla? Porque también hay más gente aquí Hostia Un Yara 2 ahora Vale 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 No pasa nada Vamos a atacar Pupir de Yara 2 Vamos a ir contra Yara 2 A muerte Luchamos Chispa Contra Yara 2 Y hago Vendaval Y me carga Suana también Vale Con Vendaval Debería cargar La Suana Vale Yara 2 No lo hemos hecho mucho Vale Suana delitado Genial A ver Yara 2 ¿Qué tiene? A ver ¿Qué tiene Yara 2? Dios Yara 2 Dos Yara 2 Uff Vale Vale Esto es malo Esto es malo Son dos Yara 2 Danza Yudia Cuidado Cuidado con el Danza Yudia A ver Chispa Vamos Acaba con él Vale Ya solo nos queda un Yara 2 Solo nos queda un Yara 2 Vale A ver Vale Bien 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 Nivel 87 Es A ver Cuidado Que esto es peligroso Vale Vamos a hacerle el Chispa Claro está Y lo que no sé es hacerle aquí Vale Voy a ir con el Pulso Dragón A ver cuánto le quito con el Pulso Dragón Vamos Un poco Uy Perraño Tires Tire que aguantas Vale Aguanto perfectamente Metemos Chispa Y Es el Yara 2 Si Yara 2 Debilitado Genial Vale Nos quitamos el Yara 2 Encima Uff Combate duro Combate duro Rayos A ver Hay otro marinero Aquí todavía No puedo trapar Nada bueno No hay un Pokémon No hay un buen Pokémon Para tener Y tú Puedes resolver el Laberinto del Agua A ver No sé el Laberinto del Agua Pero yo voy a ir a la A la Isla de Abajo Creo Primero Vale Uff Que barbaridad Lato Uff Uff No sé qué hacerle a este Cabeza Hierro A ver Es que los ataques De tipo eléctrico No le van a hacer daño Uy Esto tampoco Vale Me meto en rayo confuso Voy a cambiar a Tires Vale Vamos a cambiar a Tires No quiero que Tires Se golpee A ver Cambio de Pokémon Y sacamos Sebastiana Porque es más peligroso Sacarlo contra el Antio A ver ¿Qué tienes? ¿Arriba? Oh Se me va a fan Esto no me hace daño Vale Primero de todo Vamos a meter De un Psíquico Y luego si eso Vamos con la hoja Máquita Psíquico Vale Bien Carga Madre mía Se está preparando Se está preparando Cuidado que se está preparando A ver Vale Vamos a meter la hoja mágica Vamos Venga 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 Jelicen Vale No cambio Sebastiana Puedes con Jelicen Venga Métele el Pulsumbrío Vamos Contra ese Jelicen Dime que te lo cargas Dime que te lo cargas No fastidies A ver Sebastiana ¿Qué te va a hacer? Vale Hidrobomba Dios Aguanta ¿Eh Sebastiana? Vale Aguanto Bien Perfecto Pulsumbrío Y nos quitamos el Jelicen de encima Y Jelicen fuera Jelicen fuera Perfecto Seguimos 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 A ver ¿Qué más? Sorpedos Vale Cambio Vale A ver Seguimos a cambiar Y sacamos a Tires Venga Vamos con Tires Uff Que todavía le quedan Pokémon Madre mía Que barbaridad Vale Le metemos Chispa ¿Más rápido? No fastidies Vale Menos mal Que no hace mucho daño Chispa Venga De un golpe Por favor Vale Ahí está Lo quitamos de en medio Genial Sorpedos Fuera A ver Dios Si he hecho Chispa ¿Por qué me hace daño? Vale Fluaxel No cambio A ver Vamos Chispa de nuevo Puño Hielo Deberíamos aguantarlo Ahí está Perfecto Me lo estoy jugando mucho con Tires ¿Eh? Que está 71 De quedar KO Vamos a ver Que está 71 Confío mucho en los ataques Y en la defensa que tiene Pero No hay que jugársela No hay que jugársela A ver A ver ¿Qué me saca ahora? Un tentacle Uh Vale Un tentacle Vale A ver Cambio Stear Stear Nos la vamos a jugar con Stear A ver Con calma Con calma Con calma Y lucha Y Cabezazo Zain Vamos Venga Sigue, 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 sigue Pero retrocedes Vale, retrocedes Genial Metemos otro cabezazo Zain Y Tintacle Debilitado Uh Vale, ya está, ya está Le falta un Pokémon, creo A ver A ver, ¿qué le falta? A ver, ¿qué tiene? Porque le falta uno ¿Cuál es? Cloister Maldito Cloister Es que es Cloister, eh Tires Te la tienes que jugar, tires Tires Te la juegas Dime que no estás muy elevado de niveles 64 Puede que sea más rápido Chispa Soy más rápido Bien Vamos Acaba con él Sí Ahí, no le da tiempo Uh La hemos jugado, eh Nos la hemos jugado mucho Vale, mira, tienes nivel 90, eh Cuidado que ha subido a nivel 90 aquí Vale, ya está, ya está Jeje Va a llegar simplemente No, está bien, ¿verdad? Uh Esto me ha gustado Quizás puedas resolver el laberinto A ver Es que no se puede entrar por ahí Primero de todo Vamos a hacer cambio Eh Está Cambiamos y Voy a poner a Sebastián La de principio A ver Y vamos a ver Qué me dice Si es esto de aquí Vale, voy por aquí No Pero si voy por aquí Ayúdame Estoy atrapado Batalla Vale, tendré que hacer el laberinto Pero voy a ir primero a la isla Y presiono y a ver qué hay allí Porque estoy viendo que esto va a ser complicado Madredita sea ¿Por qué me saco un sidra? ¿Por qué me saco un maldito sidra? Ignosis No, he fallado, he fallado He fallado, he fallado Forcejeo Forcejeo Ignosis Vale, está dormido Bien A ver Forcejeo no lo he entendido Eso no es como combate Cuando ya te quedas sin PP de ataques Creo que era eso Vale, vale Le dan la mochila Sacamos a Esme Creo que era eso Estoy seguro Yo creo que forcejeo era eso A ver Vale, intimidamos Ya se ha despertado Maldita sea No tiene ataques Increíble Pero no tiene ataques Ese sidra Vale Pulso dragón Vamos Venga Y está Perfecto Además que está a nivel 33 No me había fijado Que está a nivel 33 Porque he hecho el cambio No había mirado El tentacruel Vale, también estás a nivel 33 O por ahí, ¿no? A ver Esto está muerto Esto está muerto Pulse dragón Y ya está Que bajos de nivel A ver Y... Ha aguantado Ha aguantado Increíble Ha aguantado Vale, vale, vale Ya está Venga, otro pulso dragón Ya está Pulso dragón Intenta cruel Debilitado Vale Voy a venir a la mochila El laberinto este A ver cómo es Porque me imagino Que tendremos que volver aquí Pero... Vamos a verlo Vamos a verlo Cuéntame Tú que estabas aquí ¿Has salido o cómo? Me habéis llegado A la cama del rey del mar Suspiro A la cama del rey del mar Lugia está por aquí No fastidies Vale, esa cambia Vale, tiene que haber uno Ah, el agua está aquí Mira, este cambia Y puedes entrar por ahí Jejeje Vale, entonces Lo que hay que ir Es a la cueva esa Y habrá que ir viendo Cómo llegamos Vale, si entro en ese Vale, uh, uh Vale, está bien Está bien, mira Porque entramos en ese Justo aquí Y te lleva aquí Y si subo ahí arriba Llego a la cueva esa Vale, entonces Si entro aquí Jeje Llego aquí esto Pero es donde estoy Pero bueno Vale, por ahí no puedo pasar No sé qué es esta cueva Para el referente Se ha acabado No pasa nada A ver ¿Qué narices es esta cueva? Cueva Poseidón Oh, y esto lo recuerdo No, no quiero entrar Esto aquí Aquí había que acordarse De la clave De por dónde se iba Vale, 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 vale La cueva Poseidón No quiero entrar ¿Por dónde es? Para Espérate, a ver ¿Por dónde es esto? Hacemos surf aquí Que ahora tengo que salir de aquí Esperaros que hay que salir Vale, bien No pasa nada Podemos salir bien Lo que cuesta es entrar Salir, se sale bien Vale, no Me iba a poner repelente Pero espérate A lo mejor no hace falta Va, me he metido en tierra Vale, la cueva Poseidón Vamos a entrar Pero entraremos En el episodio siguiente Porque está Llevamos a 20 minutos Y la cueva Poseidón Podemos estar muchísimo tiempo Vale A ver No hay más que meterme aquí Pero bueno Ya estamos llegando Vale, nos quedamos aquí Ciudad milenaria Interesante Hemos hecho el laberinto Tampoco es tan difícil Del agua Simplemente había que observar La corriente Y a ver cuál es la que cambia Que te lleva hacia adentro En vez de hacia afuera No la he encontrado difícil Y estaba la cueva Poseidón Que tengo ganas de saber Qué es lo que hay en ella Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Trajamos Señor Chau ¡Gracias!